El presidente del barrio La Cruz de la Parroquia de Aloasí mostró su preocupación por la falta de agua potable en algunos barrios parroquiales. Hizo un llamado a las autoridades. El presidente del barrio La Cruz de la Parroquia de Aloasí mostró su preocupación por la falta de agua potable en algunos barrios parroquiales. Además, pidió copias de las autorizaciones para formar las diferentes lotizaciones que existen en este sector. El presidente del barrio La Cruz de la Parroquia de Aloasí mostró la falta de agua potable en algunos barrios parroquiales. El presidente del barrio La Cruz de la Parroquia de Aloasí mostró la falta de agua potable en algunos barrios parroquiales. El presidente del barrio La Cruz de la Parroquia de Aloasí mostró la falta de agua potable en algunos barrios parroquiales. El presidente del barrio La Cruz de la Parroquia de Aloasí mostró la falta de agua potable en algunos barrios parroquiales. El presidente del barrio La Cruz de la Parroquia de Aloasí mostró la falta de agua potable en algunos barrios parroquiales. El presidente del barrio La Cruz de la Parroquia de Aloasí mostró la falta de agua potable en algunos barrios parroquiales. El presidente del barrio La Cruz de la Parroquia de Aloasí mostró la falta de agua potable en algunos barrios parroquiales.